cómo están chicos cómo están chicas bienvenidos a otro vídeo en este vídeo lo que vamos a hacer chicos y chicas es algo muy cool es algo que yo sé que mucha gente lo está buscando y que yo creo o al menos tengo la intuición porque incluso vi propuestas de trabajo así en sitios como por cana y demás que no es tan fácil de hacer hay mucha gente que busca hacer plataformas de aprendizaje en línea bien y cobrar una suscripción al mes utilizando mercado pago bien ahora el problema es que esta gente no encuentra la forma de hacerlo bien primer punto porque quieren utilizar le andas que es un plugin espectacularmente bueno pero le andas tiene la particularidad de que no opera con mercado pago como pasarela hasta donde me hasta donde recuerdo no se puede y al igual que nos sucede con muy mira les hice un chivo a platzi al igual que nos sucede con con sitios como como es un vídeo perdón este como en el cual les enseño a hacer tiendas multivendedor no sé si recordarán o hay cosas en la esquina de la pantalla pueden ver un vídeo en el cual muestro cómo ustedes pueden crear su propia tienda este multivendedor estilo mercado libre bueno ahí había un problema este muy parecido era exactamente este el mismo concepto hay gente que quiere crear este tiendas multivendedor con mercado pago y se manda a utilizar determinados plugin que no soportan la plata fue la pasarela de pagos de mercado pago porque mercado pago puede ser muy conocido en latinoamérica pero no es tan conocido en en otros lugares del mundo entonces directamente en hile ni lo programa sencillo bien qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es una tienda en la cual vamos a montar digamos en nuestro hosting esta vez no vamos a usar este un bps si ustedes quieren que les muestre cómo hacer la misma tienda con un bps dejen en los comentarios pero vamos a usar hostgator porque vamos a utilizar hostgator porque es barato primero el punto eso es sencillo acá no hay chivo porque no me aprobaron en el programa de afiliados así que si se registran en hostgator no voy a ganar un centavo por ahora y es fácil sencillo ustedes pueden montar un wordpress con facilidad haciendo dos clics que es un poco lo que me interesaba a mí bien entonces lo que vamos a hacer es primero que nada como primer punto vamos a buscar el nombre de dominio para nuestro sitio de cursos bien yo utilizo la plataforma name.com déjame ver si estoy grabando porque ya me perdí si voy a utilizar la plataforma name.com para comprar mi dominio en realidad yo ya lo tengo comprado yo les recomiendo que compren el dominio acá que se yo yo uso esta ustedes pueden comprarlo donde quieran el dominio la realidad es esa a mí me gusta name.com me siento cómodo cómodo con esta plataforma se vienen a name.com buscan el dominio que ustedes quieren comprar este vamos a hacer un ejemplo rápido por el absurdo todo curso vamos a ponerle suponete que quiero crear un curso que se llame un sitio que llame todo cursos le meto al enter obviamente va a estar recontra tomado el dominio no importa y me dice que todo cursos estado tomado el punto que no importa ustedes podrían por ejemplo comprar todo cursos punto live y por solamente cuatro dólares y ya tendrían un sitio que se llama todo cursos punto live la extensión no tiene la más mínima importancia para mí lo soy sincero para mí lo que importa es todo el trabajo de marca y de marketing que se hace alrededor del nombre sencillo ustedes podrían poner todo cursos punto rock todo todo cursos punto work sencillo no se enrosquen el tema es avanzar y que no lo supere la parálisis por análisis como bien dicen por ahí bien entonces una vez que lo agregan al carro termina en la compra van a hacer clic en terminar compra pagan obviamente esto se fijan que no les estén metiendo nada bien acá tienen que fijarse por ejemplo que no les agreguen ninguna cosa rara agregar agregar esto no tienen que hacer clic en nada no es necesario que agreguen un certificado de ssl aunque debo admitir que está bastante económico a ver cuánto quedaría con el ssl discúlpenme pero me quiero sacar la duda bueno mira cómo te roban con el ssl un montón pero bueno básicamente hacen la compra esto obviamente no se lo agregan bien y listo y eso es todo con eso ya automáticamente no gracias continuar con la compra concluyen la compra yo tenía acá un dominio comprado adiós con 13 por 13 dólares ya se llevan más o menos un dominio con ssl zarpado fíjense que copado no y listo y una vez que hacen eso se van al siguiente paso que es el pago y van a tener que poner los datos de su tarjeta bien ya sea que lo quieran pagar con con tarjeta o con paypal bueno este sitio también me gusta porque justamente permite pagar con paypal ponen su paypal id y listo y pagan sencillo bien una vez que tenemos el dominio comprado yo me voy a venir a mis dominios y les va a aparecer acá en su lista de dominios yo tengo un montón de dominios voy a entrar en vorticedigital.com que es el dominio que tengo para mi sitio de cursos que todavía nunca lo pude armar por tiempo y lo que hacen es apuntar los dns de su dominio a el hosting de hostgator bien donde es que hace acá en manage name servers le van a poner los servidores de nombres de hostgator que es en ustedes se van a tener que meter en su panel y ahí les va a aparecer las direcciones digamos dns de su de su panel yo creo que son todas más o menos las mismas pero por las dudas ustedes fíjense no vaya a ser cosa que vamos a ver vamos a sacarnos la duda denme un minutito por favor porque yo tengo varias cuentas a ver si tenemos suerte ahí no un momento un momento un momento chicos momento tenganme paciencia por favor adelante en esta parte saben que es el momento ideal para que les diga que se suscriban al canal suscríbete al canal suscríbete al canal como dice ramo alfons suscríbase al canal ya ya suscríbase al canal pa 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 eyeyeyeyeye acá está y ahora conti info que cosa che sabe lo que significa esto que voy a tener que cambiar la contraseña cuando termine el vídeo yo que venía manejándome tan cómodo con esta y mira ya estaba puesta encima peor todavía pero bueno estamos en nuestro panel bien y fíjense que acá a la derecha están todas las todos los datos necesarios y entre todos esos datos está en la dirección ip de nuestro hosting nuestro usuario nuestro dominio primario que es vórtice digital.com y acá está el dns primary name server ns xxxx.hostgator.com y secondary ns xxxx.hostgator.com eso es lo que ustedes tienen que poner en name.com sencillo sencillo una vez que lo pongan y que lo agreguen bien ya está listo el pollo lo seleccionan lo copian para el que no lo para el que no sabe lo hacemos rápidamente bueno está puesto ya no y lo copian acá y lo pegan así y después guardan ya con eso ya automáticamente guardan los cambios y listo automáticamente ya el dominio queda apuntado a hostgator y una vez que están en que tienen apuntado el dominio y ustedes se meten en su dominio les aparece alguna página de hostgator mostrándoles que el dominio estaba bien apuntado bien por lo general tarda poco salvo que sea un .com.ar que tarda un montonazo bueno yo en este caso tengo instalado un wordpress pero ustedes van a caer en una página que les mete hostgator para sitios que todavía no están desarrollados se vienen al panel y hacen build a new wordpress site para generar una nueva instalación de wordpress y seleccionan su dominio y hacen clic en next y con eso ya está le ponen un título un admin user que suele ser admin primer nombre segundo nombre y un email y listo con eso ya tiene un wordpress instalado vamos a hacer el intento que pasa yo les soy honesto no me gustan las instalaciones así pero bueno que se yo si le existen necesitan algo fácil que lo saque del paso vamos por eso ya en algún momento me tengo pendiente armar un vídeo en el cual les muestre cómo tienen que hacer una instalación bien de cero decente en este caso es automático bueno me está tirando que el director no es vacío por motivos lógicos no pero eso es lo que ustedes tienen que hacer bien a ustedes no les va a dar ningún error porque van a tener el directorio vacío yo obviamente tengo esta instalación que están viendo en este momento por eso el instalador me está diciendo que el directorio está con archivos básicamente eso es pero ustedes no van a tener ningún inconveniente entonces hecho eso ya podemos salir del hosting ya no lo van a necesitar bien lo vamos a necesitar en todo caso cuando necesitamos creer mails cuando tengamos que creer mails vamos a venir a nuestro panel de administración y nos vamos a lograr en nuestra nueva instalación de wordpress entonces es épico como el epifeo a las contraseñas épico eso pasa cuando usa 50 millones de servicios 50 millones de contraseñas ahora estoy tratando de universalizar un poco mis contraseñas porque si no me voy a volver loco pero bueno y encima chrome guarda las contraseñas viejas en fin se van a venir a la parte de plugins y vamos a instalar esto bueno la que van a tener lo dejan van a instalar el elementor van a instalar el elementor pro y este que es el que les digo que es el plugin problemático lo vamos a sacar bien o sea el learn dash no lo vamos a utilizar bien van a ustedes van a utilizar el learn dash para su sitio de cursos cuando quieran vender en dólares cuando quieran vender con paypal y cuando no quieran tener digamos una suscripción que involucre a mercado pago bien porque les va a convenir más bueno no es que les va a convenir más simplemente no van a tener el problema que tenemos ahora así que chau borramos learn dash y lo que vamos a hacer es instalar el plugin por excelencia para tiendas woocommerce instalamos woocommerce lo buscamos lo instalamos lo activamos listo instalado activado ahora quiero hacer una pequeña acotación porque esto es importante cuando yo hable de productos privados le hace cosas privativas que para nosotros los sudamericanos son costosas y sobre todo para los argentinos que nos encontramos que por ahí tenemos que comprar algo que sale 60 dólares si nos queremos matar bueno yo les voy a dar una opción no sé si lo tengo la verdad que no creo que esté muy no estoy seguro si está permitido si no está permitido pero bueno hay unos sitios nuevos que andan dando vueltas que se llaman que hacen uso de un tipo de licencia que es la licencia gpl bien la licencia gpl tiene determinados este cláusulas que este hasta donde yo sé permiten que de alguna manera las cosas se compartan eso es lo que yo entiendo que no quiero enroscarme demasiado bien entonces básicamente hay cosas que son privadas que que aparentemente según la gente que las comparte en los sitios que arman que muchos y muchos de los sitios de los cuales yo les estoy hablando o les voy a hablar particularmente uno porque yo uso uno este hacen publicidad en youtube bien o sea hacen publicidad paga simplemente son personas que que compran compran todo el tiempo cosas premium compran el elemento pro compran el plugin que vamos a usar a continuación el sensei compran cosas que valen un montón de plata para nosotros y si nosotros les pagamos a estos sitios como por ejemplo en este caso gpl times que es el que uso yo este 10 dólares al mes tenemos acceso a todas esas cosas premium bien gpl times es un lugar donde vos vas a encontrar un montón de plugins premium y un montón de temas premium por ejemplo los temas de elegante ms los temas de happy dm de oceán de mes de estudio pres de mes vas a encontrar un montón de plugins y vas a encontrar un montón de cosas que este habitualmente suelen ser caras inaccesibles pero estos tipos te las agarran las compran y te la suben ahí y vos por 10 dólares al mes tu las 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 accedes las bajas sencillo yo por ejemplo me pague un mes y con eso me pude bajar un montón de cosas que las uso para grabar videos para trabajar para esto para aquello entonces ustedes se dan de alta en el sitio se registran y van a poder bajarse el plugin que vamos a usar ahora que es el sensei bien si ustedes lo buscan acá el sensei bien todo lo que tiene que ver con sensei se lo pasen bajan bien todo 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 lo cual me lleva obviamente al final al siguiente tema el sensei básicamente es el plugin que nosotros vamos a usar para nuestro sitio de cursos bien y el sensei es el plugin que nos va a permitir a nosotros este hacer nuestra plataforma de cursos utilizando la pasarela de pagos de mercado pago y saben por qué porque cuando nosotros utilizamos sensei utilizamos woocommerce o sea sensei trabaja indefectiblemente con woocommerce lo cual es genial porque woocommerce trabaja con la pasarela de mercado pago y woocommerce permite cobrar este mensualmente con mercado pago a la gente entonces cuando la gente este se suscriba a nuestro sitio para pagarnos una determinada cantidad de plata al mes este en pesos por ejemplo o en la moneda de tu país este lo va a estar haciendo por el mercado pago y lo va a estar haciendo por medio de woocommerce y entonces esa es para nosotros la gran solución a nuestro problema de cobrar mensualmente con mercado pago o incluso si no quieren cobrar mensualmente pueden cobrar por curso o ambas cosas bien entonces eso es genial bien entonces lo que vamos a hacer ahora es bueno esto vamos ahora ahora no porque eso lo pueden configurar después simplemente es el asistente de configuración de woocommerce entonces vamos a subir el sensei vamos a plugins ustedes se lo van a tener que bajar sencillo consiganlo lo voy a buscar me voy a venir a mi disco de donde yo lo tengo denme un segundito por favor como siempre lo instalamos lo instalamos y lo activamos vamos vamos subiendo 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 suscríbete al canal suscríbanse al canal suscríbanse al canal ya ahora ahora así dice un youtuber que me gusta mucho a mí véanlo después les paso el nombre ahora terminan de ver el vídeo ahora no lo vean activamos vamos 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 listo y fíjense que el sensei lo que hizo fue ponernos el apartado de cursos donde nosotros vamos a crear por ejemplo nuestro curso de inglés o de lo que sea bien vamos a poner hay otra cosa muy importante instale si no te gusta el editor guttenberg que es lo que me pasa a mí no no le encuentro la vuelta al guttenberg no me lo banco le metes el editor clásico es algo que la verdad me encantan las cosas nuevas pero el guttenberg es algo que no todavía no no puedo me he tenido que me voy a tener que poner algún día pero no todavía no le puedo encontrar la vuelta entonces cursos agregar nuevo y ponemos por ejemplo curso de windows bien y lo publicamos corto acá y ahora si enseguida sigo porque tengo la idea de armar todo en un solo vídeo quiero un poquito cortar un poco con el tema de 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 hacer varios segmentos de vídeos así que vamos a instalar vamos a cortar un cachito este teníamos que instalar las sensei pages bien vamos a instalar las páginas de sensei y y lo que vamos a instalar ahora es un par de cosas que nos van a servir para para trabajar con las suscripciones que ahora lo vamos a ver a ver si nos deja cambiar el lenguaje acá en la parte del language ponemos el language back vamos a ver vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver ah ya está creo que ahí lo creo que ahí lo castellanizó si perfecto fíjense de 10 y lo que vamos a hacer ahora es instalar otro plugin más bien nos vamos a venir a la parte de plugins añadir nuevo le vamos a subir otro plugin me voy a cebar un mate me iba a cebar un mate relleno este venimos a donde tengo mis plugins y en la parte de woocommerce vamos a instalar el que se llama ya les voy a decir como se llama denme un segundito por favor acá está se llama woocommerce y lo vamos a instalar y lo vamos a instalar entre que cuando corte este video me quedé pensando en cómo puedo hacer para pasarles digamos los archivos que estoy usando sin caer en digamos en la parte de que me penaliza en el canal y creo que se me está ocurriendo algo así que lo voy a seguir craneando que básicamente la idea es tratar de armar como una parte de book de todo esto y poner los enlaces a la descarga de los archivos en un ebook tendría que ver si me animo a hacer el ebook de esto básicamente eso sería pero bueno como se puede ver ya instalamos la parte de membresías ese error que aparece ahí arriba ignorenlo no le hagan caso es un tema un tema mío eso no den bola esto es un tema mío no hagan caso y vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto es nuevo esto no lo había visto pero bueno vamos a la parte de dejame que encuentre la parte de membresías por favor eso estaba en ajustes acá bueno que primero me quiere me va a pedir que pongo una dirección y demás vamos a ponerle que estamos en argentina porque vamos a dar por asumido que estamos en argentina obviamente y bueno vamos a suponer que queremos vender en este caso en particular a argentina ustedes pueden poner que quieren vender a perú o a chile no es problema eso bien y vamos a poner que bien y vamos a poner que nuestra moneda es el peso argentino obviamente y guardamos los cambios y acá tenemos la parte de membresías que es una solapa que nos agregó al final y fíjense que nosotros ahora una vez que nosotros ponemos este este plugin automáticamente cuando nosotros creamos un curso como es el caso del que acabamos de que creamos hace un ratito de curso de windows por ejemplo fíjense que automáticamente nos va a aparecer abajo de todo la posibilidad de bloquear este contenido bien acá dice memberships y abajo dice content content restriction bien entonces automáticamente nosotros lo que vamos a hacer es restringir este curso bien como lo vamos a hacer primero que nada para poder crear este eso tenemos que crear lo que serían diferentes planes de membresía bien vamos a abrir una nueva pestaña vamos a corroborar que estoy grabando porque ya no me acuerdo si estaba grabando si a veces me ha pasado que he empezado a grabar y vamos a crear la membresía básica la voy a crear sin acentos por las dudas y le vamos a poner por ejemplo un momento un momento en este caso nosotros le podemos digamos setear de qué forma digamos queremos dar acceso a esta membresía básica bien si de manera manual solamente cuando un usuario se registra o cuando un usuario compra un determinado producto bien nosotros podríamos ahora por ejemplo venir a la parte de productos agregar un nuevo producto y crear un producto que se llame membresía básica bien entonces pondríamos un producto que se llama membresía básica lo publicamos déjame ver una cosa por favor producto simple está bien le ponemos de momento lo vamos a dejar así inventario productos vinculados no no esta esta bien y lo publicamos bien entonces tenemos la membresía básica creada y lo que vamos a ver que ahora tenemos el producto membresía básica y ahora vamos a crear el tipo de membresía básica y le vamos a asociar el producto que acabamos de crear bien esa sería una forma de hacer las cosas entonces nosotros acá pondríamos una membresía básica un momento un momento ahí está ya apareció entonces la membresía básica está asociada al producto membresía básica bien y la longitud de esa membresía es de 30 días bien y listo ah me falta el nombre ahí está entonces entonces ahora ya tenemos asociado la membresía básica con el producto membresía básica entonces que es lo que tenemos que hacer nosotros ahora simplemente tenemos que configurar nuestra tienda y utilizar la pasarela de pago en mercado pago para que la gente pueda pagar este producto que acabamos de crear con mercado pago sencillo tan sencillo como es y listo con eso ya tendríamos una parte hecha vamos a añadir un nuevo plugin vamos a buscar el plugin de mercado pago y ah por supuesto vamos a mientras tanto mientras carga la parte de plugin vamos a ir a los cursos y vamos a seleccionar el curso de windows y el curso de windows le vamos a poner que un momento por favor esto es para destacarlo donde es que está la parte de un momentito por favor categoría que a veces me pierdo que a veces me pierdo listo con eso automáticamente ponemos que la gente que tiene la membresía básica accede digamos al contenido inmediatamente o sea cuando los miembros obtienen acceso al contenido inmediatamente y actualizamos entonces si no me fallan los cálculos voy a abrir a ver vamos a primero a ver vamos a ir a abrir la página en este caso me deja comenzar a tomar el curso porque estoy logueado pero si yo no estoy logueado y abro una nueva ventana de incógnito y quiero ver el contenido de acusar a una persona de cualquier que cae google desde afuera me dice que sorry que este contenido está solamente disponible para miembros bien entonces automáticamente solamente accediendo a la membresía básica nosotros obviamente tenemos que poner acá un enlace para que compre la membresía y demás podemos acceder y una vez que nosotros accedemos a la membresía básica vamos a poder visualizar el contenido bien entonces vamos a volver a la parte en la cual está vamos a agregar el plugin vamos a buscar el plugin de Mercado Pago creo que Mercado Pago tiene su propio plugin de suscripciones si no me falla la memoria a ver déjenme ver si estoy equivocado vamos a ver Mercado Pago con WooCommerce WooCommerce Mercado Pago bueno vamos con este nomás listo activado vamos a activarlo nos va a pedir los mismos datos que nos pide siempre el Secret el Secret ID y el Secret y el Key vamos a venir a la parte de configuración de la pasarela de pago donde estás querido mío acá configuración de Mercado Pago y acá le vamos a poner no le vamos a poner que queremos hacer un checkout básico no le vamos a poner que queremos hacer un checkout personalizado tampoco un ticket queremos hacer una suscripción bien y nos vamos a ir a derecho a configurar vamos a abrir siempre una nueva pestaña con clic derecho y nos vamos a ir a configurar la suscripción y bueno acá nos va a pedir obviamente eh esperen básico y suscripciones va acá bien ah acá está que pelotudón que fácil que era che tan sencillo y listo y listo con eso ya automáticamente tenemos configurado lo que sería la pasarela me faltaría a ver déjame ver el client ID son válidos bien publique y access token me faltaría a ver a ver momento a ver si le vamos a poner esto ahí habilitamos guardamos y ya listo y bueno acá es lo que va a aparecer suscribirse con Mercado Pago que le va a aparecer al cliente es mejor que se le puede poner que aparezca como una ventana modal y no como un E-Frame el ancho del E-Frame el alto y necesitamos una URL de notificación instantánea de pago y necesitamos ya les voy a decir que es lo que necesitamos una URL que sería esta de acá que es donde básicamente van a ser redirigidos los clientes bien y ya creo que con eso estamos a ver orden pago cambio creo que eso sería creo que eso sería recibe notificaciones de pagos tu bien y ahora vamos a ver vamos a ir a la ventana de incógnito vamos a abrir vértice digital.com barra ahí barra shop barra a ver si puedo caer caer en el no, más fácil todavía vamos a hacer esto vamos a venir a la parte del producto que creo que acabamos de crear acá productos y vamos a ir a la página del producto y vamos a ir a la página del producto que acabamos de crear bien obviamente que esto después hay que armarlo todo no ni hablar estos son los cimientos estos son apenas los cimientos de más está decir que si tenés alguna duda me la dejas en los comentarios y bueno lo resolvemos pero antes suscríbete al canal digo yo que se yo no a ver bueno membresía que se yo blablabla vamos a ver vamos a ver vamos a ver todavía no me aparece la parte de comprar a ver por qué no me está apareciendo acá qué es lo que pasa qué es lo que sucede porque no le puse un precio ese es el problema a ver vamos a ver el producto hay existencias vamos a ver hay que setearle un precio esto precio vamos a poner que cuesta 50 que rebajado cuesta 40 qué sé yo 35 hacer de este producto una suscripción que dure 30 días y listo vamos a actualizar ahora creo que debería aparecer el precio vamos a ver y si no me equivoco para un momentito por favor restringir contenido esto sería básicamente si yo a los que tienen por ejemplo la membresía básica le quiero restringir le quiero restringir el contenido por ejemplo que sólo está disponible para los que tienen una membresía más premium todavía entonces acá tendría que agregar esa regla pero eso después en todo caso lo vemos de momento está bien dar acceso a todo lo que tenga seteado como básica bien y bueno esto de descuento ahora no viene el caso dejémoslo porque si no se me van a marear vamos a refrescar la página en el navegador a ver si ahí ahora me aparece el precio bien entonces acá sería agregar al carrito ah bien me falta crear las páginas de no tengo creado las páginas del woocommerce significa eso no tengo creado ni el carrito ni nada hay que crearlo eso es muy fácil cuando eso sucede se vienen ya les digo a dónde a la parte de ajustes creo que era ajustes a ver vamos a ver un momento esto para esto lo vamos a cerrar esto lo vamos a descartar o parece que esta tienda no tiene una conexión segura después la vamos a poner esto lo vamos a cerrar y acá está vamos a ejecutar de nuevo el asistente de configuración esa es la manera más fácil de que nos cree todo vamos allá bueno le voy a poner rápidamente peso argentino vamos allá vamos vamos velocidad aceptar pagos sin conexión esto lo vamos a dejar así de momento esto lo vamos a dejar así de momento porque no nos estamos manejando con continuemos continuemos si eso me va a mandar el tema storefront que no estaría nada mal podríamos activárselo incluso para tener mejor visualización y ya casi casi estamos el jetpack el jetpack no a ver a ver bla 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 bueno a ver vamos jetpack no ahí está saltar saltar el jetpack no lo quiero jetpack ahora listo visitar el escritorio en teoría en teoría ahora me debería haber creado las páginas en cuestión vamos a ver a ver si me las creo finalizar compras y bueno ahí está entonces la del carro de compras es esta de acá index.php barra carrito vamos a venir acá en la ventana de incógnito y bueno acá tenemos en el carrito agregado el producto que es de la membresía básica vamos a proceder al pago y vamos a ver si me está tomando bueno ahí está cargando la pasarela de pago de mercado pago y me está diciendo que me voy a suscribir por medio del mercado pago bien supongo que ahora debería abrirme la ventana modal sos bueno y me la vas a abrir bien esto tienen que tener cuidado de poner un correo este distinto al que suelen usar habitualmente porque si no se van a volver locos tengan siempre presente eso vamos a poner un mail otro mail y vamos a realizar el pedido y obviamente ahora interviene mercado pago por supuesto si funciona vamos a ver pagar con mercado pago claro bueno bien nos abre otra ventana y nos dice que cada 30 días nos va a hacer un débito automático de 35 pesos puedo elegir pagarlo con cualquiera de mis tarjetas de crédito lo cual es genial el visa master american nativa mercado pago bla 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 tengo que poner mi número de tarjeta confirmo y listo automáticamente tu cliente está suscrito a tu sitio de cursos por medio de pago pago por medio de mercado pago y vos cobras en pesos en tu cuenta de mercado pago por supuesto que mercado pago como siempre se lleva su jugosa comisión pero ya todo está funcionando y ahora solamente nos tenemos que meter en la parte de hacer esto que sea bonito y no este desastre así que bueno corto acá seguimos en el siguiente fragmento del video para vos va a ser igual absolutamente transparente porque yo ya estoy armando voy a armar todo para que sea todo en un solo video así que corto acá y nos vemos pronto chau en el tutorial anterior perdón en el fragmento anterior habíamos estado viendo básicamente toda una serie de plugins que instalamos y demás y habíamos instalado el plugin de WooCommerce Memberships bien WooCommerce Memberships acuérdense nos permite crear membresías membresía básica, membresía premium, membresía de elite bien entonces lo que vamos a hacer ahora es instalar otro plugin que se llama WooCommerce subscriptions WooCommerce subscriptions es de alguna manera un poco para complementar el Memberships Memberships es para crear membresías suscripciones es para suscripciones automáticas bien y la de la ventaja de subscriptions por sobre Memberships yo sé que se presta por ahí un poco a confusión este de hecho yo me estuve leyendo varias veces estuve repasando bien más o menos en la página de WooCommerce cuál es la diferencia entre uno y otro es que particularmente el que les voy a hacer instalar ahora permite vincular hacer la vinculación del producto bien con asignarle mejor dicho al producto que nosotros tenemos si nosotros venimos a la parte de productos bien este vamos a poder decirle a ese producto que es una suscripción entonces es más sencillo en lugar de ponerle que es un producto le vamos a poner que es una suscripción simple entonces le vamos a poner un precio bien a esa suscripción que en este momento el precio de la suscripción está seteado en cero cada mes no le vamos a poner que expire nunca un trial de tres días bien para que prueben el producto por tres días y después se hace la facturación y le vamos a poner que haga de este producto una suscripción la frecuencia va a ser de 30 días cantidad de tiempo en días o meses para la ejecución del próximo pago o sea cada 30 días se va a ejecutar el siguiente pago sencillo fíjense que fácil y que sencillo ya tienen una suscripción bueno después acá ustedes van a poner este lo demás no la descripción del producto y demás esto lo van a dejar así de momento bien y con eso ya actualizan acuérdense que estamos en productos no en membresías porque porque la membresía ya está vinculada con el producto bien entonces si nosotros abrimos desde desde un navegador de incógnito el sitio y vamos a abrir la dirección del curso de windows windows esto de alguna manera simula que nosotros somos una persona que viene de afuera que no está registrada dice que el curso de windows está prohibido no lo podemos ver y que para acceder a ese contenido nosotros tenemos que comprar la membresía básica bien vamos a hacer clic y fíjense que membresía básica dice tiene un botón que dice darme de alta entonces yo simplemente hago clic acá y automáticamente soy llevado a la pasarela de pagos sencillísimo bien y lo único que tengo que hacer bueno es poner mi nombre mis datos de facturación bien el nombre de mi compañía que es opcional bueno mi calle este el pueblo ciudad este país en el cual vivimos una vez este código postal bla 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 ahí está perfecto me doy de alta a ver me creo que me va a pedir un mail sí por supuesto lo más importante de todo este vamos a ver si me lo toma gonzalo caminos pueden aprovechar si quieren suscribirse al canal ya saben hagan mi favorcito hacer clic en la campanita y darme de alta a ver si no me dice que el mail está tomado si ya está registrado este vamos a probar con gonzalo y arroba gmail.com listo me doy de alta vamos, 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 vamos y automáticamente fíjense gracias su orden fue recibida número de orden blablabla ya tengo la membresía básica bien y me dice que bueno acá están obviamente todos mis datos y en teoría ya me logueo bien me hizo automáticamente el login tengo una sección de dashboard donde tengo mi escritorio una sección de downloads donde puedo descargar mis cositas porque eso es por si que nosotros creamos algún tipo de producto descargable bien por ejemplo un ebook podríamos descargarlo desde acá y con eso ya si nosotros vinieramos a la parte de cursos como ya tenemos la membresía básica ya podríamos ya podríamos ver el contenido sin ningún problema sin ningún inconveniente podríamos ver el contenido de vez a empezar a hacer este curso y ya podemos acceder al contenido sin ningún problema obviamente está vacío porque no le pusimos nada pero bueno ya tenemos nuestra membresía creada algunas cosas importantes que quiero que tengan en cuenta súper importantes primer punto perdón en los primeros fragmentos del vídeo había unos errores que me aparecían a mí lo pude solucionar si no me falla la memoria en ajustes generales se vienen al a la parte de generales y ponen español de españa en el idioma donde es que está para acá español español no español de argentina entonces automáticamente les va a salir la opción de poner el book commerce en español lo cual es mucho mejor acá le van a poner mi sitio de cursos obviamente guardan vamos a ir a la parte de lectura hoy que lento que es esto por favor terrible la internet en argentina es un espanto bueno una página estática en lectura y le van a poner que la portada va a ser el home y la página de entradas bueno tendría que ser una que diga blog de momento vamos a ponerle que se yo curses por ahora de momento le vamos a decir que google no queremos que no le indexe esto hasta que no esté el sitio terminado no lo desactivan venimos a la parte de enlaces permanentes y le ponemos todo esto lo borramos y ponemos así estructura de la url sería el nombre del sitio barra post guardamos los cambios nos llevamos un mate y ahora si nos vamos a editar el home venimos a páginas todas las páginas vamos a abrir el home lo vamos a editar con elementor vamos a hacer algo sencillo bueno algo más o menos tendríamos armado Tenemos lo que sería Un menú Una sección de Una Euro Section Que básicamente Esto es sencillito Simplemente acuérdense Agregan ahí Y esta Euro Section la vamos a hacer más dinámica Más linda Y le vamos a poner un video Para que el sitio sea más power Vamos a venir a Pixabay Donde hay videos e imágenes gratuitas Vamos a buscar un video gratuito Y en videos gratuitos Vamos a poner Education Y vamos a descargar el video de la notebook En 1280x720 Para que no pese tanto Para que la página no tarde tanto en cargar Lo vamos a descargar Perfecto, descargo el video Vamos a venir acá Vamos a marcar acá Le vamos a decir que Es full width Le vamos a poner acá Un momento, por favor Acá le vamos a poner el video Hay que subirlo a Youtube Bien, acuérdense Eso me había olvidado Pequeño detalle Nos vamos a venir a Youtube Porque no me deja subirlo directamente Desde Yo ya lo tengo subido Ustedes agarran Se crean una cuenta en Youtube Lo suben al video Y le ponen que el video En lugar de ser público Es para uso de ustedes Básicamente Donde es que está Un momento Por favor Un momento Estoy más perdido Me cuesta tanto A veces Manejar el tema de los propios videos Y demás El Youtube Creators Studio Donde es que está Acá Acá A la vista Lo tenía Venimos a la parte De videos Y acá está Subido el video De la notebook Como lo puse yo Como unlisted No listado Entonces Eso me permite Directamente Copiar la URL Y que el video No esté listado Sencillo El video se va a repetir Todo el tiempo En loop Y le vamos a poner Una altura Acorde Y acá En el medio Vamos a poner Un texto bonito Centrado No sé Si ponerle sombra La verdad que no me parece Que acá vaya con sombra Esto está bien Está bien Vamos a ponerle Así Todo curso Se le vamos a poner Ponle Por ejemplo Y un slogan Ustedes acá Pueden poner Lo que ustedes quieran Y acá está Como nuestra Nuestra oferta En cursos ¿No? Ahora Lo que vamos a hacer Es buscar Una imagen De Windows Me la voy a robar Me la voy a bajar Quise decir Vamos a agregar Acá arriba Tres columnitas Y vamos a crear Unas llamadas A la acción Que eso está Acuérdense En el Elementor Podrían poner Si quieren También un PriceTable Bien Un PriceTable Por ejemplo Para describir Esto lo pueden sacar Por ejemplo Después si quieren Y poner Por ejemplo Membresía básica Bien Característica O sea Beneficio 1 Beneficio 2 Beneficio 3 Y lo que sería El precio Que en este caso Es 0 Bien Porque así Lo habíamos puesto Y Periodo Mensual 0 pesos mensuales Las características Bueno Acá Eso ya les dije Eso lo pueden editar Ustedes Eso no es problema Raybon Acá le vamos a poner Oferta Bien Membresía Simple Bien Y quiero editar El botón Donde es que está Acá Y le vamos a poner Registrarme Registrarme Perfecto Listo Esto Lo duplicamos Y lo pasamos Acá Y esto Lo duplicamos Y lo pasamos Acá Entonces acá Vamos a tener Otra membresía Que va a ser La Premium Y otra Que va a ser La Elite Vamos a ir Vamos a ir A la parte Del coso Le vamos a poner 9,99 Y a la otra Le vamos a poner 15,99 Mensuales Registrarme 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 Perfecto Listo Actualizamos Esto Vuela Y acá Vamos a poner Así Y vamos a poner Lo siguiente Call to Action Llamada A la Acción Donde Estás Veamos Acá Esto es Bien lindo Del Elementor Pero el Call to Action Porque te evita Tener que estar Armando Vos Los Call to Action Básicamente Voy a buscar La imagen De Windows Si es que La encuentro En algún Lado A ver Que cosa Che no Este Windows Un momento Déjenme ver Como es que se llama La que bajé Windows logo Vamos a bajarla De nuevo Windows logo En descargas Ok Yo estoy loco Que no la veo Un momento Vamos a hacer una cosa Más fácil todavía Ah Porque no me bajó La imagen Claro Un momento A ver ahí Es un PNG Ahora si Ahora Ah Porque es un WebP Por eso no me lo baja Un momento Chicos Por favor Paciencia A ver A ver A ver No sabe bajar Una imagen El pibe JPG New Windows 10 Entonces Esta es la promoción De nuestro curso De Windows Bueno Acá Una descripción Botón No debería de tener esto Y algo muy copado Es que el contenido Lo pueden poner Por ejemplo De la forma Que ustedes quieran Pueden por ejemplo Ponerlo así O así O así Bien En este caso Así está bien Y lo vamos a duplicar Y lo vamos a pasar al costado Y lo vamos a duplicar Y lo vamos a volver a pasar al costado Entonces ahí tenemos una Digamos Estamos mostrando Nuestros cursos Y tenemos abajo Nuestra lista de precios Y acá vamos a poner Un pequeño formulario De contacto Para lo cual Tengo que A ver Calculo que tengo que instalar El contact form 7 Si no No me va a aparecer Vamos a ver Ahí está Form Ahí tenemos un formulario de contacto Por si nos desean contactar Y Acá le vamos a poner Una cabecera Y le vamos a poner Por supuesto Un color De momento De ese color Y Acá podríamos empezar a armar Ya un pie de página Que le podríamos poner Un color sólido De momento Bien Vamos a ver Como va quedando Esto Lo tengo que centrar Esto Le vamos a poner Una altura De momento Y bueno acá tienen que empezar a jugar para armar su footer, poner un poco de algún video promocional, por ahí, las redes sociales por ejemplo, o la parte de login Yo les tiro las ideas, ustedes después acomodenlo a su necesidad, pero básicamente qué se yo, usen la creatividad. Facebook button, por acá están las redes sociales para dónde están, dónde están las redes sociales botón video divisor icono navigation menu, appraiselized caruzel de testimonios, reseñas, share buttons, no, yo no busco eso, facebook page tampoco pero pueden poner si quieren un facebook page yo busco el social social icons este a ver, a ver a ver me quiere hacer una migración a fontawason, ok listo y ahora sí vamos de nuevo social y le pueden poner obviamente un color especial a las redes sociales para que para que distinga ninguno me viene a la mente ahora sinceramente chicos me interesa la parte operativa pero básicamente sería algo así a ver vamos a ir viendo cómo queda ya después vamos a prolijar el tema de los colores pero acá por ejemplo podríamos ponerle que el botón ¿dónde es que está el botón? bueno, acá le pueden poner un color al Raybon bien y acá por acá tiene que andar el color botón el tamaño pueden hacerlo más grande el color del botón hacerlo azul y lo mismo con el header bien entonces cada membresía va a tener un color bien entonces cada membresía va a tener un color esto lo vamos a copiar esto lo vamos a copiar uff, me equivoqué me equivoqué me equivoqué quería ver cómo quedaba pero no, no me gustó ahora sí ahora sí está grabando esto che no se hace cosa que sí sí el tipo de borde también le pueden poner si quieren pero de momento queda así el tamaño del botón y esto está en el header vamos a volver a ponerlo como estaba en algún lado me metí la gamba en algún lado me metí la gamba por acá debe estar, vamos el pricing pricing acá fuera ahí está listo bien este esto lo vamos a sacar esto también esto también y esto también listo 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 lo precario de los botones sociales es asombroso pero bueno básicamente la idea es tratar de avanzar muchachos obviamente que tiene que haber más espacio a esto hay que darle un poco más de margen de 150 vamos a dárselo esto le vamos a poner un margen top de 150 y a esto también le vamos a poner un margen de 100 y podríamos probar de ponerle un fondo a todo esto para ver qué tal queda o en su defecto mejor aún podríamos probar a ver déjame ver si me deja de meterle un motion effects por ejemplo algo así algo así pero no sé si queda bien a ver no me parece que no definitivamente no podríamos intentar ver por ejemplo si y ahora estoy probando cosas no quiero sacarme una duda mmm no sé qué sé yo como para tratar de diferenciar por ahí las las secciones que no quede tan feo que espanto por favor posicion posicion attachment probando que se yo ustedes tienen que intentar también pero bueno básicamente ese sería un poco el tema que ustedes vayan jugando vayan viendo obviamente que la imagen no es esa de un plato de comida pero necesito ya ya vamos a cambiar esa imagen también acá podríamos poner una línea divisoria para lo cual primero hay que agregar un una columna y ver y ver que se puede hacer con esa línea divisoria lo mismo acá lo mismo acá como para separar más el contenido a ver a ver a ver este qué onda ahí no no me gusta chau bien algo así se iría quedando más o menos y acá habría que sacar los botones también acá no tiene que haber botón acá no tiene que haber botón con su defecto linkear el curso de windows a el curso de windows si es que me deja para que me aparezca la parte de cursos acá primero salvan esto acá después agarran se vienen a la parte de elementor con ajustes y le ponen todos los tipos de post entonces automáticamente acá van a refrescar entonces van a marcar el botón y ya tienen que aparecer acá no no me aparecen qué cosa che a ver post bla 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 sitio archivo media bueno no importa porque lo podemos linkear igual este más fácil desde acá sencillo para no andar enroscándose pero igual eso en lo que acabamos de hacer en las lo que acabamos de hacer lo tienen que hacer porque lo van a necesitar en elementor setear la página de cursos porque por ejemplo en algún momento van a querer editar este curso y por ahí quieren armar la página con elementor y no van a poder porque no les va a aparecer la posibilidad de editar con elementor entonces la forma de poder editar con elementor la página de los cursos es haciendo lo que acabo de hacer más allá de que no nos venga el caso acá porque bueno acá simplemente ponemos el link y listo sencillo solamente en el botón o podés decirle que en la caja entera o en el botón y en lugar de ponerle click here ver no estoy marketinero ahora eh interesante esto Open popup También lo pueden hacer con un popup A ver si me lo toma Vamos, eres bueno o no Seguramente con el Bueno, no importa Dejémoslo ahora el popup Ahí nomás Esto lo voy a tener que editar, lo voy a tener que cortar me parece Pero bueno Ver 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 Ustedes se van a reir, pero hay un montón de gente que no tiene ni idea de cómo usar MercadoLibre. Al menos donde yo vivo, les vendría de 10 tener un curso de MercadoLibre. Ahí va. Bien, bien, bien. Perfecto. Bien. Y tratemos de mantener siempre los mismos tamaños. Vamos solitarlo. Bien. 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 Vamos que venimos chicos. Ya casi. El footer hay que perfeccionarlo, hay que cargar el videito y nos falta el menú por supuesto Acá, el menú no debe estar creado, evidentemente, para que no aparezca, apariencia, menú No hay menú creado, por favor, Dios, pecado Y bueno, la idea sería que desde el menú, vamos a ver que sea primario, guardar Y ponerle mi cuenta, carro de compras, tienda Mi cuenta, carrito de compras, tienda, tienda, carrito de compras Mis cursos Bien, esto le vamos a poner background blanco O, vamos a intentar una cosa Hay una cosa que anda dando vueltas por mi cabeza que le quiero dar Déjame que encuentre La fuente Por favor, que me pierdo Tipography, ahí estaba Más a la vista Imposible Pero no estoy editando lo que tengo que editar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver vamos a intentar una cosa así momento Ese es el que yo buscaba hoy. Ponele que por ahora te dejo así. Porque claramente que acá no va la cuestión, no va la wea. Vamos a ver si se le puede poner un borde de la sombra. Ahí, y esto, ahí. Quizás, no sé, vamos a ver. Y acá, podríamos ver cómo queda también. Border, border, border. Box shadow. Como para que le dé cierta tridimensionalidad a la cosa. Vamos a ver qué pasa acá. Un poco menos, quizás, pero... Dentro de todo, esto que me hace muchísimo ruido, pero bueno, después lo vemos, che. Y acá lo que vamos a intentar... es jugar con los colores blancos y negros, pero... No, no, no. ¿Qué es esto afuera? No, por favor. Chau. No, por favor. Chau. Es el segundo control cortamos con esta parte. Seguimos pronto. Bien. 3, 2, 1... Va grabando la parte, no sé si final, pero otra parte más. Nos tomamos un mate y seguimos. Bien, la cosa es así. Como en el video, no, en el segmento anterior estaba intentando darle una identidad al sitio. Primero había estado pensando en algo de tipo negro, quería hacer algo de tipo que fuera muy blanco y muy negro. Y después me quedé pensando que por ahí estaría bueno probar algo que tenga que ver más con... Algo que sea un poco más alegre, sencillamente eso. Entonces, me puse más o menos a armarlo y les voy a explicar básicamente cómo es que lo hice para que ustedes no piensen que es difícil y que se van a volver locos. Ustedes fíjense que yo siempre trabajo con estos bloques, que son los bloques que contienen... Bien, a las imágenes, los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto que está acá, este texto animado, bien, es nada más y nada menos que, en lugar de poner un texto normal, el Animated Headline. Bien, cuando ustedes ponen un Animated Headline arrastrándolo, se van a encontrar con esto, bien, donde van a poder poner el color del texto, bien, del texto que no se mueve, por decirlo de alguna manera, y el color del texto que sí se mueve, bien. Yo en este caso le había puesto un negro, porque todavía no me había puesto a pensar demasiado en el tema del color, o un blanco y un negro, y después al color que está en movimiento, al revés, un negro y un blanco. Y, bueno, básicamente, esa es la forma de ponerlo. Bien, había usado un blanco para el texto estático, un negro para el texto en movimiento. Fíjense que no es para nada difícil, y en la parte de Content, Contenido, yo puse los mejores cursos, y abajo puse todo el contenido que quiero que sea dinámico. O sea, todo el contenido que quiero que se mueva. 365 días, 24 horas, acceso constante. Ustedes podrían poner unos cuantos abajo y poner todo lo que quieran. Entonces eso, por lo menos le da al header, al header no, al euro section, otra onda, bien. Más dinamismo. Si quisieran aún más dinamismo que esto, podrían tranquilamente poner un slider, sin ningún problema. Ahora les voy a mostrar cómo pueden hacer para poner un slider. Después, lo único que hice fue ponerle un color al video. El video lo veía muy gris, demasiado gris. Entonces, básicamente, la idea era ponerle un color que, por lo menos, haga más juego con lo que está abajo. Bien. Por ejemplo, le puse en nuestra plataforma ficticia de cursos, hay una sección, así, donde hacen una especie de YouTube Live Streaming, así, tipo Platzi. Donde, qué sé yo, donde se habla de pavadas, cosas que no son cursos, cosas que son gratuitas, digamos. Y lo que hice fue, justamente, poner videos. Cuando lleguemos a eso, les voy a mostrar cómo lo hice. Pero, acá lo que hice fue definir un color. Entonces, bien, estábamos en eso. Entonces, para poner un color sobre el video, yo marco el bloque que lo contiene. Y lo único que hago es buscar la propiedad en Style. Bien. Nosotros tenemos lo que sería la propiedad Layout. Y en Layout, siempre ustedes van a tener que jugar con el Fit to Screen, la altura mínima. Bien. O el Default. Bien. Yo, por lo general, si lo quieren grandote, le ponen Fit to Screen. Si lo quieren chiquitito, le ponen Min Height. O sea, altura mínima. Bien. Y si quisieran, creo que esto lo podrían intentar subir un poco también, acortándole el margen, por ejemplo. O incluso podrían ampliarlo así. Bien. Moviendo la barrita, para que quede un poco más, para que no quede tan grandote. Bien. Entonces, al lado, en Style, básicamente ustedes tienen el link, que eso creo que ya lo habíamos visto para poner el video. Y después, en la parte de Background Overlay, no confundir con Background, ustedes pueden poner el color que quieran. Bien. Normalmente se suele poner la imagen acá, pero si ustedes la ponen directamente, en el layout, o no, donde era, perdón. Si la ponen directamente en otro lado, que ya les digo cuál es, también se las va a tomar. Bien. No van a tener ningún inconveniente. Ustedes les van a poner la dirección del video. Bien. Y acá, le van a poner justamente el color. Bien. Disculpenme. Ahí. Esperen que primero vamos a sacar eso ahí un minuto. Y vamos a volver a poner como estaba la cosa. Ahí. Bien. Bien. Y acá vamos a venir al Overlay. Y. Vamos a jugar con la opacidad para que nos quede más o menos algo que nos agrade. Y pueden ponerle el color que ustedes quieran, como bien decíamos. El tema es ir jugando para que quede algo más o menos agradable a la vista, alegre, qué sé yo. Bien. La opacidad, como dije, se pueden jugar ustedes. Y el Blend Mode. Pueden ir probando. Bien. Los diferentes estilos. Hasta que quede algo que sea algo que a ustedes les guste. Bien. Lighten. Saturación. Y así hasta que consigan más o menos el efecto que buscan. Bien. Este me gusta. Lo único que habría que cambiarle por ahí el color al coso. Y por último. Para que queden así las ondas abajo. Tenemos lo que sería el Shape Divider. Que nosotros le queremos poner un Shape Divider abajo. Bien. Abajo. En Bottom. Y le ponemos Waves. Pero podríamos ponerle Montañas. O podríamos ponerle Drops. Por ejemplo. Que es lo que venimos usando abajo. Podríamos mantener, digamos, lo que estamos usando en los otros y poner así. Podríamos incluso poner un color. Si quisiéramos. Pero en este caso no queremos poner un color. Podríamos hacerlo, pero no quiero. Y podríamos ponerle también el tamaño. Bien. Obviamente. Me interesa que sea algo normal. Decente. Ahí. El Flip. Es si lo queremos flipear, invertir. Y después el Bring to Font. No tengo bien claro que hace. Pero básicamente. A ver, a ver, a ver. Pero bueno. Ahí queda. No sé que hace el Bring to Font. No tengo bien en claro. A esto hay que cambiar el color. Y seguimos abajo. Esto. Yo lo sacaría. ¿Por qué? Porque básicamente. La idea era poner acá. Una especie de nuestros cursos destacados. O nuestros cursos. Particularmente. ¿Qué es lo que pienso yo con respecto a esto? Que. Hay cosas que tienen que hablar por sí solas. Bien. Entonces es. Me parece absurdo. No me gusta poner, por ejemplo. Ahora vas a ver tal cosa. O. Esto es tal cosa. Directamente poner tal cosa. Y listo. No estar titulando tanto. Si estos son los cursos destacados. Bueno. Listo. Pum. Pones los cursos destacados. Ya está. No te enroscas. No te enroscas poniendo. Este. Nada que lo describa. Simplemente los pones. Punto. Eso es lo que. Así es como yo considero que queda mejor. Y después podés jugar. Con el Shape Divider. Acá. Y ver. Si queda bien, por ejemplo. Meterle. Algo así, por ejemplo. Bien. Y que quede un Shape Divider de abajo. Y de arriba. Bien. Y acá lo mismo. En la parte del. De marcando el bloque. Me voy. Al Shape Divider. Perdón. En Style siempre. Style. Background Overlay. Perdón. Shape Divider. Disculpenme. Top. Drops. Y más o menos. Esa sería un poco la. La cosa. Bien. La estética. Bien. Y. Acuérdense. Que. En Background Overlay. Está seteado el color de la imagen. De esta imagen que está acá. Bien. Y también. En. Está puesto como Background. Acá. En el layout. Si no me falla la memoria. No. ¿Dónde es que está? Momento. Acá. En el Background Normal. Acá. Tenés puesta la imagen. Bien. Sencillito. Fíjense que fácil. Y. Fíjense también. Que de la misma manera que le pusimos. Este. Sombrita. Acá abajo. A lo que serían los cuadros de los productos. Podríamos hacer lo mismo con. Los cuadros de precios. Entonces marcamos el cuadro de precios. Y nos venimos a. El borde. Border. Y. Acá. En Box Shadow. Le ponemos un poquitito de sombra horizontal. Y. Bastante sombra vertical. Como para que se note la. A ver. Ahí. Ponele. Como para que ligeramente se note. Digamos la. La sombra. Ahí. Eso le da un efecto diferente. Al menos para mí. Bien. Después tenés el borde. Lo mismo. Box Shadow. Un poquitito de sombra. Horizontal. Otro poquitito de sombra vertical. Y lo mismo con la otra caja. Bien. Ustedes pueden jugar con las sombras y ver. Este. Eso no es ningún problema. Prueben. Experimenten. De la misma manera que estoy experimentando yo. Nada más que bueno. Yo trato de no experimentar demasiado. Mientras grabo. Porque por ahí ustedes se me aburren y se van. Pero acuérdense que ustedes pueden siempre. Este. Ustedes siempre pueden como es. Este. Adelantar el video. Bájenle un poco el blur también. Para que no quede tan. Tan borrosa. Porque se confunde. En este caso. La sombra con el. Con el fondo. Bien. Entonces. La idea es que. Que las cajas. Que los bloques queden como. Como medio tridimensionales. Por decirlo de alguna manera. Bien. Y después. Le vamos a poner acá arriba lo mismo. En style. En shape divider. Le vamos a poner. Drops. Y. Bueno. Este estaba bastante copado también. Me gustó mucho. Déjenme ver una cosa. Porque. Acabo de ver que es mucho más bonito. Ese que está de abajo. Que cosa che. Las cluds. Bueno. Las nubes son bellas. Bellas también. ¿No? Pueden probar también con las nubes. Bien. Así. Y la verdad que está quedando. A mi gusto. Bastante lindo. Bastante. Bastante lindo. Y si no te gusta. Me pones el pulgar para abajo. Pero por lo menos. Suscribite al canal. Dale. Bueno. Y. Más o menos la cosa va quedando. Uff. Acá hay que poner un margen urgente. Ahí habría que establecer que entre bloque y bloque. Tiene que haber un margen de 100. Bien. O incluso de 150 también. Para que respire un poco la cosa. Vamos. Vamos. Acá. Entre bloque y bloque que haya 150 también. Bien. Y entre bloque y bloque acá. 150. Acá. Tiene que haber también 150. Me choca mucho acá. Que haya tan poco espacio. Te juro que me choca muchísimo. Y esto. A ver. No sé si no conviene que esto esté así. Y bueno. Más o menos. Así tendrías un index. Que por lo menos. Qué sé yo. No sé. Es algo. Bien. Bueno. Ahora sería la cuestión. Ver. Si se mantiene el negro de la barra. Que la verdad. A mí me gusta. Está bastante copado. Me parece que le da un toque copado. Y después habría que ver. También. El tema del footer. Bien. Que en el footer. Básicamente la idea sería poner acá. Yo lo que hice fue poner directamente el formulario. Obviamente de contacto acá en el footer. Y ver si mantenemos también en el footer. El tema de las nubes. Ver cómo queda. Bien. Si queda feo. Chao. Bastante bien te digo. ¿No? Bastante. Bastante bien. Pero tendría que bajar esto un poquitito. Quizás con un margen. A ver. Ahí. Ponele. Y acá ya se me complica un poco. Pero ponele que podría ser una alternativa. O en su defecto. A ver. A ver. Déjame pensar rápidamente. No, no, no. No, 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 no. No, tampoco. Un padding quizás. A ver. Vamos a probar con un padding. No. O sí. A ver. Qué bestia esto que estoy haciendo. Pero bueno. Lo siento. Habría que ver cómo queda también en mobile. Pero. Pero podría ser. A ver. Vamos a ver. Así se vería en un tablet. Y. Cómo se vería en un mobile. Así. Puede ser. Esto es lo lindo de usar Elementor. ¿Ves? Que todo siempre queda bien. O más o menos bien. Bien. Este negro. Este negro. Está muy negro. Podríamos intentar poner alguna imagen o algo. ¿No? Algo. Algo. Algo que le ponga un poco de. De algo. El tema es qué le ponemos. Vamos a ver. Como habrán visto las imágenes yo las saco de Pixabay. Este. A ver. Déjenme hacer una prueba. En Pixabay hay cosas muy lindas. Es un gran recurso para encontrar videos. Nadie tiene plata para pagar. Este. No me acuerdo cómo se llama. Hay uno que es muy bueno. No me sale el nombre ahora. Es terriblemente inaccesible. ¿Cómo es que se llamaba la cosa esta? Panorama. Ahí va. Espero que todo salga bien. Porque ponerse a grabar todo de nuevo es la locura. Uy. Qué terriblemente flashero que es esto. Por favor. A ver. Hoy pareciera que para ponerme a diseñar esto. Me hubiera fumado un canuto. Todo porque en serio, ¿no? Pero bueno. Más o menos como para que se formen una idea. Algo así podría ser el pie. Pónganle. Bien. Y así tendríamos nuestra plataforma de cursos. Ahora. Con respecto al YouTube Live Streamings. Acuérdense. Que yo. Cuando hago clic. Automáticamente me carga un. Un enlace de YouTube. ¿Cómo se hace para hacer esto? Muy fácil. Ustedes van a tener el bloque vacío. Y lo único que van a tener que hacer. Es agregar. ¿Dónde es que está? Un media carrusel. Uno de estos. Por eso. Acá viene la confesión. Es muy importante que se puedan conseguir el Elementor Pro. Aunque sea pirata. Sinceramente les digo. Aunque sea pirateado. Asegúrense de que no esté. De que no esté Nullet. Porque los Nullet últimamente tienen mala fama. Pero. Porque incluso sé que para los que somos de Argentina. O por ahí de Latinoamérica. Es muy difícil acceder al Elementor Pro. Es muy difícil acceder a cualquier elemento. A cualquier cosa pro. De afuera. Porque los dólares a nosotros nos duelen en el alma. Pero bueno. Que se yo. Traten de conseguirse. Porque la verdad que. Hay cosas que realmente marcan mucho. Mucho. Mucho la diferencia. Y el Elementor Pro. Es una gran. Gran. Gran inversión que pueden hacer. Que les va a servir para todo. Absolutamente para todo. Ese blanco como que no me termina de cerrar. Yo no soy precisamente un experto en colores. Voy aprendiendo de a poco. Pero. Definitivamente ese blanco no me convence para nada. Y la idea es tratar de ser lo más. Lo más psicodélico posible. Este. Bueno. Acá tendríamos más o menos. Un. Un sitio que por lo menos se defiende. Vamos a hacer la parte de tienda. ¿Qué pasó? Resulta. Que quiero editar la página de tienda. Con Elementor. Y por algún motivo que desconozco. No me está dejando. Eso es lo que. Lo que me pasó. Cuando estaba grabando. Y lo que voy a hacer. Es una. Una avivada. Porque dije. Bueno. No necesariamente tengo que. Que tener la página. Digamos que me creo. WooCommerce. Para gestionar mi tienda. Vamos a hacer algo más fácil. Si nosotros tenemos acá. Vamos a revisar las páginas. Este. Vamos a venir a la parte de páginas. Vamos a. Todas las páginas primero. Porque quiero ver. Como se llama la página de la tienda. Creo que es tienda. Si no es tienda. Le vamos a poner shop. Si no es shop. Le vamos a poner tienda. Una cosa así. Donde estás. Tienda. Vamos a crear una página nueva. Y le vamos a poner. Cursos. Shop. Sencillo. Bien sencillo. Le vamos a poner como plantilla. Elementor Canvas. La vamos a publicar. Y. Vamos a fluir con la fuerza. Vamos a hacer edit con Elementor. Vamos a añadir. Dos columnas. Dentro de las cuales. Vamos a poner. Acá. En global. El menú. En global. En global. El social. Vamos a ponerle de fondo negro. Saben que vengo grabando y grabando y grabando. Y espero poder sacar algo de todo esto después. Y que la magia de la edición me ayude. A hacer un video relativamente coherente. Porque estuve toda la tarde con esto. Les digo la verdad. Toda la tarde de un domingo. Así que espero de corazón que les sirva. Y que por lo menos se suscriban al canal. Vamos a agregar un template. Bien. A esto le vamos a poner primero que es ancho completo. Ah. Cierto que con el template no nos estaba dando buen resultado. Lo vamos a crear de cero. Vamos a poner acá. Una imagen. Bien. Bien. Vamos a seguir manejándonos con. Con las imágenes que teníamos. Sí o no. A ver. Vamos a ver. Vamos a revisar. Nosotros habíamos puesto. Curso. Ahora vamos a poner learning. Learning. Y vamos a buscar una cabecera para la parte de la tienda. A ver. Déjame pensar. Algo que sea sencillo. Rápido. Bueno. Vamos a poner. Este. Ya está. Lo siento. Si les gusta bien. Y si no. También. ¿Free download o no free download? Bien. Listo. La bajamos. Gracias. Laptop. Se llama. Laptop. Pipiripipi. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Me perdí. No. No. Esto lo vamos a cerrar. Porque nos confunde. Esto también. Esto ya no lo necesitamos. Estábamos acá. Vamos a subir. Laptop. Laptop. Vamos con laptop. 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 Pero me cacho. ¿Dónde estás? ¿Cierto que puedo hacer esto? ¿Qué me hizo? Me la borró. No. 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 Bien. Altura. Acordemos que estamos en el shop, así que con cuidado. Posición, center, center, igual tamaño cover, así que no repetir, automático, default. No. Cover. A ver el hate, vamos a ponerle un hate más grande. Me parece terriblemente abusivo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venir acá. De nuevo estilo. Va a ver un overlay. Va a ver un overlay. Ok. Vamos a ponerle un color. Un color. un shape divider abajo y lo que hace esto básicamente bueno estamos trayendo los tres productos tres columnas una fila el query está bien a los últimos productos bien eso está perfecto esto hay que buscarle la manera de que esté centrado así me parece que está horrible esto esto tiene que estar centrado porque me vuela la mente a ver paginación vamos a ver como centro esto como centro esto vamos a hacer una cosa más fácil todavía vamos a poner la parte de woocommerce mejor dicho vamos a hacerlo de esta manera así esto vamos a hacer así esto le vamos a dar ciento cincuenta o cien y acá vamos a centrar los botones que en algún lado está en algún lado está para centrar los botones estoy grabando ya si vamos che donde está para centrar los botones que estoy perdido mucho esto está bien esto no va porque estaba tocando el lugar equivocado lo que sí voy a hacer es respetar el footer porque ese footer me voló la cabeza me voló la cabeza ese footer me encantó como quedó este pie me parece algo maravilloso son esas cosas que te salen sinceramente te digo que te salen de casualidad no repito por supuesto no repito por supuesto center center no repito por supuesto si ahí está quiero probar de ponerle un honor un color encima a esto y bueno más o menos ahí está una tienda es obviamente que no es la mejor tienda del mundo pero bueno es una sección tienda el día de mañana puedes agregar remeras aparte de tus suscripciones puedes agregar lo que quieras y ya tenés tu tienda vamos a cambiar el lado de tu cara este feo a ver si tengo tiempo hoy andamos complicados de tiempo rápidamente te venís al producto dónde estás me pierdo ya productos vamos a editar la membresía elite le vamos a poner que es virtual y que es una simple suscripción precio 20 dólares cada mes nunca expira trial de tres días esto no frecuencia 30 días vamos a venir al otro al premium el premium le vamos a poner que es una simple suscripción es virtual cuesta 9 con 99 cada mes nunca expira trial de tres días esto no hacer este producto una suscripción actualizar y va vamos mejorando entonces ahora ya tenemos algo más bonito más agradable y acá obviamente tendríamos que agregar alguna palabrita ahí y creo que ya con esto yo creo que deben haber agarrado más o menos la idea bien vamos a hacer la parte de cursos ahora la parte de mis cursos lo que hice fue acá en la página en la página index guardar salvar como template la parte del menú y salvar como template la parte de social así es más fácil directamente arrastrarlo y listo entonces directamente se viene a global y arrastra en el menú y arrastra en el social en dos columnas o sea crean dos columnas y en una ponen el menú y en otra ponen el social tan sencillo como eso menú de un lado y social del otro bien a esto le ponen de fondo negro y automáticamente ya tienen el menú no tienen que andar creándolo de nuevo ni nada bien y acá lo que vamos a poner es un como es un template también el header bien acá buscan la parte de template lo arrastran y ponen header ya les voy a mostrar como lo guardé al header a ver si me lo encuentra header template esto lo vamos a cortar de acá lo vamos a sacar momento que primero vamos a lo vamos a poner ahí así entonces esto lo vamos a poner de ancho completo vamos a ver como queda si no les queda bien lo crean de nuevo sencillo no se enrosquen tampoco no es complicado si no les porque por ejemplo acá estoy teniendo un tema con el margen no se porque no me esta tomando bien el margen pero si llegan a tener cualquier inconveniente directamente agarran y lo crean de nuevo eh directamente crean por ejemplo acá crean una columna mueven esto acá y acá esto lo sacan agregamos acá y acá le vamos a poner nuevamente en lugar de usar un video ahora en la sección de mis cursos directamente si quieren pueden usar una imagen pueden pueden directamente apelar a poner una imagen que representa la parte de la cabecera de los cursos este acuérdense que de altura le poníamos algo no tan grande acuérdense que le podemos decir como queremos setear digamos no la columna no esto sino la imagen como la queremos tener déjame que la busque un minutito por favor esto le vamos a poner full width eso está bien vamos a la parte de estilo acá posición de la imagen center center por ejemplo o podrías ponerle incluso que no se repita y que de tamaño sea cover por ejemplo y ahí tendrías el header y entonces le pones el texto los entras y le pones ay como odio el blanco por favor pero bueno vamos a dejarlo así por ahora así y le vas a poner una tipografía bien grandota algo así a la imagen no la vamos a dejar así dios no lo permita vamos a ver como toquetear esta imagen acá en background overlay le vamos a poner un color bien entonces eso nos va a simplificar la vida con los textos vamos a poner vamos a mantener el tema de las nubes un shape divider le vamos a poner abajo las cludes y acá vamos a poner mis cursos el color de texto por ahora ese ah bueno que se yo no es lo que buscaba pero justo de casualidad quedó está lindo no a ver vamos a ver así y vamos a ver con hay que como me ahí está y por qué no me hacía caso y acá busquemos algo que sea copado ponerle algo así a mí me gusta así y volvemos a la fuente porque no me gustó el color sólido chau esto lo ponemos en normal a ver para el momento si normal perfecto de 10 ahora sí y lo que me faltaría es que me tome lo que le acabo de poner a la imagen que si le puse que quiero un backroom overlay que se lo ponga bien y acá vamos a poner un shortcode donde están los shortcodes acá si este lo ponemos así vamos a ver cómo se ve bueno se ve lindo así que voy a intentar terminar el video ya con esto ya tenemos un home tenemos la parte de mis cursos a ver vamos a hacer un preview tenemos nuestro home bien tenés la parte a ver si puse está bien tenés la parte del home del formulario de contacto si venís a la parte de mis cursos si estás logueado vas a entrar vas a entrar en tus cursos en los cursos que estás haciendo cursos activos cursos completados y demás obviamente cursos activos no tengo ninguno acá tendría que empezar esta es otra página que que habría que editar cursos overview pero bueno conocen la mecánica más o menos es lo mismo es exactamente lo mismo ponerle el template en blanco digamos de Elementor Canvas y empezar a replicar la misma mecánica digamos es eso y después tenemos nuestra tiendita y faltaría la parte del carro que podríamos editarlo al carrito no a ver si me deja porque con las páginas del WooCommerce había problemas vamos a ver si me deja tendremos suerte a ver que opinan ustedes si tenemos suerte no tenemos suerte aparentemente sí vamos a ver entonces rápido tenemos Elementor Canvas bien dos columnas global menú por un lado global social por el otro color ah bueno full width por supuesto color negro esto hacia abajo porque es el WooCommerce cart una cabecera decente como la que pusimos arriba la vamos a subir ahí truck full width estilo imagen vamos a repetir vamos a repetir ahí a ver si vamos a repetir total la idea es que entiendan el concepto un layout height fit to screen no mini height style shape divider shape divider no width no 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 earth Núves. Background Overlay. Background Overlay. Bueno, está bien, el carrito está puesto ya como una columna. Acá pueden hacer siempre una vivada de poner, por ejemplo, algún otro producto a la venta, en el carrito ofrecer alguna cosita más, como si fuera una especie de funnel de ventas. ¿Qué más podemos poner acá? Bueno, es un carrito de compras, no es muy complejo tampoco. Qué horrible que quedaron las nubes, por favor. Qué horrible que quedaron las nubes. Pero básicamente, con eso tienen que poder hacer más o menos una plataforma. Estaría bueno que me dejen en los comentarios si sienten que faltó algo. Obviamente que faltan cosas, pero lo básico está, digamos, con esto pueden tener su plataforma iniciada. Y ya comenzar a cobrar por sus cursos por medio de una suscripción o incluso por medio de vender el curso normal, digamos, sin suscripción. Ahora, si ustedes, una cosa muy importante que me olvide, cuando ustedes crean el curso, bien, cuando ustedes creen el curso, ustedes van a tener, obviamente yo doy por asumido que van a hacer cursos en video, ustedes van a tener la posibilidad de poner, por ejemplo, un curso, también van a poder hacer lo mismo, de editarlo con Elementor, de ponerle el mismo formato que le estuvimos poniendo al resto de las cosas. Y van a tener la posibilidad de poner un video, video del curso, bien. En este momento, en ese momento, ustedes van a tener que elegir una plataforma para poner sus videos, bien. De más está decir que la plataforma que tienen que usar es Vimeo. No, no tienen que usar YouTube, porque YouTube, o sea, YouTube te roban los videos. En cambio, Vimeo lo que tiene es que van a tener que garpar, van a tener que pagar, obviamente, van a tener que usar el plan, seguramente tendrán que comenzar por el plan más barato, de 7 dólares al mes, facturados anualmente, o 12 dólares al mes facturados mensualmente. Lo cual, tengo claro que para los que somos argentinos es un lío bárbaro, pero bueno, es así. Se dan de alta, y básicamente ahí le van a poder poner al video, cuando lo suben, le van a poder setear que solamente quieren que se reproduzca, digamos, en la plataforma de ustedes. Ustedes van a subir el video, y a su video le van a decir que solamente en la plataforma de ustedes, ustedes quieren que se reproduzca. Entonces eso, ustedes, va a evitar que otra gente comparta el video de ustedes en otros lados. Y va a evitar también que la gente les robe el contenido. Bien, ahora, ¿eso quiere decir que su curso es inmune? No. Hay extensiones de Google Chrome que sirven para robarse los videos de, digamos, de las plataformas de cursos. Bien, no por nada, existen un montón de grupos de Telegram y de Instagram escondidos por ahí, por la web, donde la gente hace conjuntas y compran cursos y los descargan, y bueno, esas cosas lamentablemente existen. Y bueno, uno tiene que aprender a lidiar con eso y a vivir con eso, pero es poca. No todo el mundo lo conoce, y por lo general, si vos te armás toda una plataforma de cursos, vas a tener ganancia, y no creo que te roben, sinceramente. O si te roban, por ahí de alguna manera, por ahí incluso en un principio te ayudan, te harán publicidad, no vas a perder tu clientela y tus cursos porque venga un fulano y se descargue todo tu contenido. Eso lo vas a tener que ir viendo con el tiempo. Incluso a veces son las propias personas que están haciendo tus cursos, digamos, tu propia comunidad construida por vos, la que por lo general viene y te dice, che, mirá, acá te piratearon el curso, y vos podés ir y reclamar y decir que lo bajen y demás. Así que no pasa nada. Pero de movida, Vimeo. Vimeo, 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 y no YouTube. Al menos hasta que YouTube no se ponga las pilas y no saque algo similar a Vimeo. O sea, hasta que YouTube no se decida a reventar a Vimeo, básicamente. Sería la cosa. Así que, bueno, con eso ya tenés tu plataforma. Seguramente, si en algún momento tengo tiempo y puedo armar la segunda parte de este curso, la idea sería, bueno, ya tratar de, primero que nada, de conseguir un Vimeo. Porque, bueno, acá en Argentina, lamentablemente, el dólar está caro. Y, bueno, yo todavía no está entre mis prioridades Vimeo. Yo quiero armarlo. Tengo una plataformita de cursos, pero todavía no me puedo permitir Vimeo. Así que, cuando me lo permita, se pondrá. Y después habrá que armar toda la parte de mail, de cadena de mail, de MailChimp. Y todo lo que tiene que ver con... ¿Qué más? Sí, con lo que sería promoción vía MailChimp. Que eso sería algo que habría que agregarle. Armar la página de cursos. Ponerle HTTPS al sitio. Lo cual es una pavada, porque es gratuito. Lo único que tienen que hacer es darse de alta en una... ¿Cómo se llama este sitio? En Cloudflare. Se van a Cloudflare, dan de alta a su sitio y listo. Ya voy a armar video también para que lo puedan ver. Y listo. Y con eso ya, por lo menos, ya está recontra encaminado a su plataforma de cursos. Cuéntenme qué les pareció en los comentarios, por favor, el tutorial. Yo sé que tiene falencias porque lo grabé como pude, con poco tiempo, apurado. Y bueno, a veces... Y ahora tengo que ponerme a ver, hacer magia con la edición para ver si puedo hacer que este video no te resulte pesado y demás. Así que nos vemos en el próximo video, chicos y chicas. Chau, chau. Chau. Chau.